Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les explicaremos las diferencias entre índice de masa corporal y la composición corporal para saber qué tan sanos somos. Entrevistaremos a Patricia Castañeda, nadadora olímpica mexicana con muchos logros y récords personales y nos va a contar su historia. La odontóloga Griselda Hernández nos explicará cómo una mala salud de los dientes puede afectar nuestro rendimiento deportivo. Tenemos una nueva clínica de natación en aguas abiertas de Vivo Deporte con Nora Toledano y les vamos a contar. Marcos Ferro nos platicará de la carrera Tepec Trail en Huasca. Será la final del serial Golden Trail National Series de Salomón, México. Les diremos todos los beneficios para la salud que tiene nadar en agua fría. Y hablaremos del Bosque de Tlalpan, un gran lugar para correr y que promueve además la conservación de los recursos naturales de la zona. Está muy interesante el programa, así que quédense en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Les saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre, acompañado por Sol Sigal. ¿Cómo estás, mi querida Sol? Pues el gusto es mío, Rodrigo. Como siempre, muy bien y de buenas. Tenemos un muy buen programa, así que vamos a darle. Así es, ya saben. Si tienen comentarios y sugerencias de temas durante el programa, escríbanos. En redes sociales estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Vivo Deporte 730. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, en su celular bajando la app móvil W Deportes. También en radio tradicional por el 730 AM en Ciudad de México y el 1010 AM de Guadalajara. Pueden visitar nuestra página web, esvivoteporte.com.mx. Ya saben que ahí van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Te interesa. Amigos, como hemos platicado muchas veces, el peso de una persona tradicionalmente se ha considerado como un indicador que nos puede hablar de su salud. Comúnmente, el peso de una persona había sido catalogado como saludable o no sano usando una variable que se conoce como el índice de masa corporal, llamado también IMC. El IMC se obtiene dividiendo nuestro peso entre el cuadrado de nuestra estatura en metros. Un IMC o índice de masa corporal se considera normal si está entre 18.5 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Por ejemplo, para un hombre que pesa 65 kilos y mide unos 70 metros, al dividir 65 entre 1.70 al cuadrado, tenemos que su índice de masa corporal o IMC tiene un valor de 22.5 kilogramos por metro cuadrado, que cae en el rango llamado normal. El problema con el IMC o índice de masa corporal es que al usar solo la estatura y el peso, no considera de qué están compuestos esos 65 kilos, para este ejemplo, para tener una buena salud metabólica. Esto se refiere a que al usar el IMC como indicador de un peso saludable, se tiene el riesgo de catalogar como sanas a personas que pesan lo que les corresponde a su estatura, según el IMC, pero que probablemente no tengan suficiente músculo y tengan también un porcentaje de grasa corporal alto, es decir, menos músculo y más grasa, lo cual es muy común debido a la falta de actividad física y malos hábitos alimenticios. Eso no es un indicador de buena salud. Los especialistas en salud y nutrición han evolucionado a una medición de nuestro peso, no en kilos, sino que sea más precisa, integral y realista, que incluye el porcentaje de grasa corporal y la masa libre de grasa, es decir, el músculo o proteína, los minerales y la cantidad de agua que tenemos dentro y fuera de nuestras células. Esto nos lleva a concluir que para ver qué tan sanos somos, medir el porcentaje de grasa corporal y músculo es más importante que fijarnos en nuestro peso en kilos o en el índice de masa corporal. Un alto porcentaje de grasa en el cuerpo no es bueno para la salud, pues aumenta el riesgo de colesterol y glucosa elevados en sangre, lo que a su vez incrementa las posibilidades de un ataque al corazón y diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Si tenemos un porcentaje de grasa corporal alto, podemos disminuirla quemando más calorías al día de las que ingerimos, así alentaremos a que el cuerpo tome la energía necesaria de las células grasas. Por otro lado, si queremos aumentar la masa muscular que es muy sano, debemos seguir un plan de entrenamiento de fuerza y una nutrición adecuada para fomentar el crecimiento y desarrollo de músculo. Existen diversos métodos para medir nuestra composición corporal y conocer la cantidad de grasa y músculo que tenemos. Algunos especialistas trabajan con técnicas manuales, otros con analizadores de impedancia bioeléctrica, los cuales permiten hacerse mediciones desde casa con equipos diseñados especialmente para el hogar. Acérquense con un nutriólogo o profesional de la salud y platiquen con él sobre las alternativas que tienen para monitorear su composición corporal y, por consiguiente, su salud y bienestar. Muchas gracias a InBody México por la información y los invitamos a que conozcan el InBody Ideal. Es un analizador de la composición corporal premium para el hogar que mide peso, la grasa y masa muscular del cuerpo. Conózcanlo entrando a vivodeporte.com.mx Está con nosotros Patricia Castañeda, una de las mejores nadadoras en México, con participación en Juegos Olímpicos, Centroamericanos y Panamericanos, con importantes logros, entre los que destaca el mejor tiempo mexicano en la prueba de 1500 metros. Patricia nos va a platicar cómo empezó la natación, sus principales logros, lo que implicó la preparación para llegar a Juegos Olímpicos y todo lo que el deporte le ha dejado como persona. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en el programa. Y también para nosotros un honor que una de las grandes nadadoras que ha dado México en la alberca esté aquí con nosotros en Vivo Deporte. Platícanos, Pati, ¿desde cuándo empezaste a nadar? ¿A qué edad? ¿Y por qué escogiste este deporte? Pues yo empecé a los cuatro años, Rodrigo, porque mis papás me metieron a clases de natación. Como todos los niños empezamos por supervivencia, para irnos de vacaciones a disfrutar de la playa. A la playa. Pero me encantó este deporte y pues ya decidí quedarme en este. Empecé a competir a eso de los seis años y me enamoré. Desde chiquita. Y así te seguiste años, ya no paraste nunca de hacer natación. Ya no paré nunca de hacer natación. ¿Y siempre en alberca? Siempre en alberca. Bueno, ya al final de mi trayectoria deportiva, ya en aguas abiertas. Sí combiné un tiempo las dos, pero siempre me gustó la natación. Ok, te volviste buenísima. ¿En qué pruebas participabas? ¿Cuál era tu especialidad? Este, cuando estábamos de juvenil, competí en 400, 800 libre. Ya para primera fuerza estuve también compitiendo en 1500. Y también, como te digo, participé en aguas abiertas en 5 y 10 kilómetros. Ok. ¿Y qué tareas en aguas abiertas, en esas distancias largas? Pues la verdad, me gustaba mucho competirlas, pero sí es un ambiente muy diferente lo que es aguas abiertas que alberca. Independientemente de la cantidad de distancias, por la estrategia, por el mar, por la corriente, por todo ese tema. Sí. Oye, ¿qué retos implica nadar estas pruebas de medio fondo como el 400 o ya de fondo como 800 y 1500? Donde ya la combinación resistencia y velocidad es complicada, ¿no? La verdad es que tienes que ser, sobre todo la estrategia, porque tienes que conocerte muy bien a ti mismo para saber dónde puedes apretar, dónde puedes mantener el paso, cómo tienes que abrir, cómo tienes que mantener tus parciales. O sea, incluso yo entrenaba hasta el conteo de brazadas. O sea, sería que tenía que hacer 38 brazadas cada 50 y sabía que llevaba a una buena velocidad así. Entonces, es como todo eso. ¿Y en la competencia vas contando también brazadas o ya te olvidabas? O sea, ya compitas en alto, bueno, o sea, en un nivel muy alto es muy difícil estar contando todo el tiempo tus brazadas, pero te lo pueden hacer tantas veces en el entrenamiento todo el tiempo que tú ya te acostumbras y ya sabes cuándo diste una de más, aunque no las cuentes, porque ya sabes que quedaste o más cerca o más lejos de la pared. Claro. Lo vas midiendo. Es que lo es casi inautomático, ¿no? Como manejar o así, sí. Y es un esfuerzo duro, ¿no? El mantener esa combinación de velocidad y por tantos metros. Sí, la verdad es que sí. Digo, por ejemplo, hay gente que me decía, ¿y qué sentías cuando nadabas? Y yo, por ejemplo, cuando nadaba a los 1500 metros libre y cuando yo rompí este récord que mencionaron en México, pues en los 600 metros a mí ya me ardía el estómago. O sea, me ardía el estómago del esfuerzo. Sí. Y todavía me faltaban 900 metros para terminar la prueba. La verdad es que fue el esfuerzo de estar manteniendo ese ritmo y también al final ya te duelen los brazos, las piernas, el estómago, todo. Todo te duele. Yo creo que lo que te hacen a dar es más el orgullo y la mentalidad. Sí, claro. Oye, ¿y cuánto es tu récord de los 1500 metros libres? 16 minutos, 26 segundos. Wow. Y además, bueno, recordar a la gente que libres son scroll, ¿no? Ajá. O sea, tú puedes escoger en libre cualquier estilo, pero todo el mundo se va por scroll. Sí, bueno, por ejemplo, un 200 libre, si lo manejas así, puedes competirlo de scroll o puede ser de dorso, de pecho, de mariposa o combinado. El que te funcione. Y además. Por ejemplo, el 400, el 800 y el 1500 siempre se nadan de scroll. Sí, porque es el más rápido. Oye, ¿y qué otros logros tuviste en tu carrera como nadadora? Pues, tuve la oportunidad de participar en tres Juegos Centroamericanos, 2006, 2010 y 2014. Y fui medallista de oro en 2010 y 2006 y 2010. Medallista de plata en Juegos Panamericanos en el 2007, en el 400 y en el 800. ¿En qué ciudad fueron? En Rio de Janeiro. Ok. Esas medallas son históricas en la natación en México. ¿Por qué? Porque no se han ganado otras platas. O sea, nadie ha ganado en natación medalla de plata más que tú. Más que yo. Wow, qué orgullo. Y ahí las tienes bien guardadas. Sí, bien guardadas las tienes de mi mamá ahí. Como un tesoro. ¿Y qué otros logros, experiencias? Este, bueno, participé en Juegos, en Campeonatos Mundiales en Roma y en Shanghái. Y este, y bueno, Juegos Olímpicos en el 2012 también. En Londres. En Londres. Vaya trayectoria. ¿A qué edad fuiste a los Juegos Olímpicos? A los 22. A los 22. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que es increíble. ¿A lo máximo? Porque, bueno, ya contándoles un poquito de mi trayectoria como niña, pues a los 10 años yo tomé la decisión de enfocarme más fuerte en esta parte de la natación. Cambié de entrenador, me fui al Club Alemán de México a entrenar y vi las Olimpiadas de Sydney. Y me tocó ver a este Ian Thorpe compitiendo en ese entonces. Y, pues, era increíble porque verlo ganar en casa y Sydney y los trajes que se utilizaban en ese momento y todo eso. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo tenía 10 años y le decía a mi mamá, yo quiero ir a unas Olimpiadas, yo quiero ir a unas Olimpiadas. Y él no sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero la verdad es que el sueño nació en mí y me emocionó muchísimo. Y, pues, fueron 12 años de trabajo hasta que llegué a cumplir mi sueño. Así que si alguien me pregunta qué sentí, pues la verdad es que son 12 años de mi vida que trabajé por ese momento. Y tenías 22 años. Y cuando ganaste las medallas de plata en Panamericanos, ¿qué edad tenías? 17. ¡Guau! Haciendo historia a los 17 años. Oye, está buenísimo. Estamos platicando con Patricia Castañeda, ella es nadadora olímpica mexicana, que tiene el récord mexicano de los 1500 metros y nos está compartiendo su historia de vida en este deporte. Y como me conocen, yo ya la piel chinita y así. Cuéntame, ¿cómo te preparaste para lograr la calificación a Juegos Olímpicos de Londres en 2012? Pues la verdad es que yo me preparé desde cuatro años antes, lo que es un ciclo olímpico, porque después de las medallas de Río que les comenté hace rato, yo tenía la marca B para ir a Beijing. Y estaba así de ir, entonces yo a los 18 años yo dije, voy a cumplir mi sueño, voy a ir a Beijing. Y una compañera de selección, Susana Escobar, mejoró mi marca del 800 en ese entonces por 19 centésimas. Así que por 19 centésimas me quedé fuera de Juegos Olímpicos a los 18 años. Y pues obviamente me dolió muchísimo, fue todo el orgullo y toda la frustración que puede sentir un atleta. Y desde ahí hasta el 2012 fue una preparación pues muy diferente después de que me pasó la depresión y lo que puede pasarle a un atleta. Mi entrenador me dijo, pues hay que seguir trabajando, hay que mejorar todo lo que nos falló en este momento. Y pues fueron entrenamientos de lunes a viernes de las 4 y media de la mañana a 6, 6 y cuarto me iba a la escuela. Y luego otra vez en la tarde entrenaba de 3 de la tarde a 7 de la noche, así todos los días. Los sábados también dobles sesiones. Llegué a nadar cargas de 20 kilómetros por día, o sea eran semanas de 120 kilómetros a la semana. Híjole, qué ganas de trabajar por un logro, por un objetivo, por un sueño. Sí, y bueno aparte de eso hay que sumarle todo lo que tienes que llevar de alimentación, psicólogo y la parte de preparación física también, como el pilates. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué haces trabajo en agua donde nadabas 120 kilómetros a la semana y estas cantidades que no puedo ni pensar? Pero tienes trabajo en seco, en tierra, con gravedad, ¿no? Sí, también. ¿Ahí qué haces o qué hacías? Hacíamos gimnasio, obviamente no como un velocista que es como un poco más de carga muscular, sino estaría como un poco más de resistencia a la velocidad. Pero sí, ya hacíamos gimnasio, pilates para trabajar sobre todo el core del cuerpo, yoga para la elasticidad, carrera también para la parte aeróbica. Y pues de todo, de todo, al menos tocaba hacer ligas, entrenamiento de basa también, balón medicinal. Oye, ¿cuántas horas al día era nadar y cuántas horas al día era trabajo en seco o en tierra, como le llaman? Pues en las cargas más altas que llegué a hacer, yo creo que eran seis horas, seis horas y media nadando y una hora y media de trabajo físico. O sea, te echabas ocho horas, siete horas, ocho horas al día. Es que es un trabajo. Y nos cuentas además de toda la importancia esta de estar con un psicólogo deportivo, pues claro, la fortaleza mental que necesitas, ya no digas para la competencia, para entrenar esas cantidades, es un volumen inmenso. Sí, para cumplir tu agenda de entrenamiento. Sí, porque la verdad es que estás nadando constantemente en una alberca, en un carril y nadar 20 kilómetros en una alberca de 50 metros son 200 vueltas todos los días. Y es estar aguantando ahí todo el tiempo. No, y llegar a entrenar a las cuatro y media de la mañana significa que a qué hora te despertabas. A las cuatro, tres cincuenta de la mañana. A las cuatro y diez. Tres cincuenta. Y aparte no es como que puedas ir y desayunar, o sea, tienes que comer un poco de fruta, barritas, glucuado, proteína. No, y además estudiaba, o sea, hacía esto y la escuela. Sí, o sea, ibas a entrenar, ibas a la escuela y no te estabas durmiendo en la escuela después del entrenamiento tempranero. Sí, de repente en lo que te acostumbras, estás muy cansado, hay veces que sí, te están hablando y te estás durmiendo y de repente escribes chueco, no lo sé, pero buscas toda la forma de despertarte, pero creo que todos nos pasa, todos nos pasa. ¿Dónde entrenabas? Entrenaba en Jalisco. En Jalisco. Es que a los quince años me fui a Jalisco a entrenar con este Paul Bergen. Ajá. Este. ¿Él quién es? Es un entrenador de, bueno, de Lid Mundial, fue entrenador de medallistas olímpicos de Estados Unidos e incluso de Holanda también y pues lo trajeron a México a hacer un proyecto muy interesante entre Chivas y el CODE Jalisco y duró un año hasta que este Jorge Vergara vendió el club y entonces ya se tuvo que retirar este Paul. Sí. Y se retomó, se quedó mucho de la enseñanza que él dejó y lo retomaron de ganadores mexicanos de allá de Jalisco. Ok. ¿Y en qué alberca nadaban? En Chivas al principio. O sea, era ahí la de Chivas y luego cuando se vende el club. Nos fuimos a la alberca del CODE, del CODE Alcalde, que es el primer CODE que está y ya hasta el dos mil once que fueron los Panamericanos en Guadalajara fue cuando ya nos mandaron a entrenar para allá. A la alberca de primer nivel. Para ahí. Y ahí entrenaban en esta alberca la de los Panamericanos, que está espectacular. Es que yo te quiero preguntar, para los que nos escuchan, ¿qué es el CODE? Porque a nosotros no es un lenguaje habitual, pero para ellos no saben qué es el CODE. Bueno, el CODE es el Instituto del Deporte de Jalisco. Ok. Son las operaciones como oficiales. ¿Un gobierno municipal o estatal? Estatal. Ok. Y tenía la alberca, el gimnasio, también había un domo de básquetbol y bueno, tenía otros deportes, pero también había un albergue chiquito, pero un albergue para deportes. ¿Y ahí es donde tú vivías? Ahí vivía. Y de ahí te despertabas y te ibas caminando a la alberca. A la alberca, sí. Regresabas a... Digo, cuando estaba en Chivas, me iba en taxi o a veces pasaban por nosotros. Yo me llegué a ir sola en taxi a los 15 años del CODE a Chivas y eran como 10 minutos de camino. Pero estás hablando que era una niña de 15 años a las 4 de la mañana y en la calle tomando un taxi, ¿no? Sí. Y a mi mamá le daba el infarto. No, bueno, claro. ¿Por qué haces eso? Y yo, ¿por qué no puedo faltar entrenar? No me van a regañar. Oye, ¿cuántos años te echaste ahí en Guadalajara? 12 años estuve por allá. Nadando, entrenando y dedicándote a la natación al 100%. Al 100%, sí. ¿Y cómo lograste la calificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012? La calificación la conseguí un año antes, en el 2011, en la alberca de Veracruz, en Boca del Río. ¿Y cómo se había una competencia? ¿La que ganaba, calificaba a Juegos Olímpicos? ¿O cuál es la mecánica para ganarte un lugar a unos Juegos Olímpicos? Bueno, casi siempre se abren un año antes, de un año a año y medio, año tres meses, perdón, antes, para que puedas dar una marca. Hay marca A y marca B. Y si me das la marca B, nada más puede ir un atleta de cada país en esa prueba, si es que la llega a dar. Si dan marca A, pueden ir dos atletas de ese país. Y una vez que la tienes, ya puedes participar. Pero en el año que yo entré, en el 2012, también metieron que aparte de que tuvieras la marca, tenías que estar en ciertos puntos fina, que te los dan en base a una tabla que existe en internet, que tiene la fina. Y si tenías una buena cantidad de puntos, te mandaban tu invitación a tu federación y ya podías asistir. Si no, aunque tuvieras la marca B, no podías asistir. Ok, o sea, se necesitan esos puntos. ¿Y tú ganaste el lugar para ti o para el país? No, gané el lugar para mí. Para ti. A este no es como triatlón o como pentatlón, que son como de plazas. Aquí tú ganas tu lugar para ti. La persona la gana. Tu tiempo y el lugar para ti. Ok, pues qué satisfacción, ¿no? Qué emoción haber visto que lograste el tiempo. Tu sueño hecho realidad increíble. Sí, la verdad es que cuando pude ver que tenía la marca B y la invitación, pues la verdad es que solo me quedaba entrenar ese año más y estaba emocionadísima porque ya iba a poder cumplir mis sueños. Sí, y te echaste todo el año, bueno, los cuatro años del ciclo entrenando diario, 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 seis días por semana. Yo creo que un atleta nunca mejora tanto hasta que alguien, bueno, o sea, algo te pasa así fuerte y la verdad es que gracias a que Susana me ganó esa B, yo trabajé esos cuatro años para que ella no me volviera a ganar el 800 nunca. Nunca más. Fuiste en 800 metros a los Juegos Olímpicos. Sí, fue en 800 metros. ¿En Panamericanos? Es que 1500 no hay. No hay para mujeres, ¿verdad? No hay para mujeres. Hasta ahorita en Tokio se van a meter por primera vez los 1500 para mujeres. Oye, pues qué interesante. Platícanos, Pati, ¿qué te ha dejado la natación en lo personal y en lo formativo para enfrentar la vida ya de trabajo profesional? ¿Qué valores desarrolla un deporte como la natación y esa disciplina que es perrea? La verdad creo que lo que mejor me dejó es ser determinada, disciplinada. Creo que la puntualidad es muy importante para mí. Odio llegar tarde. Y bueno, creo que me dio la fortaleza para enfrentar cualquier reto que venga. O sea, la verdad es que pararme ahorita temprano, ir a trabajar y cualquier cosa que sienta que tenga que enfrentar en el día, en el día, en el trabajo, en vida personal, nunca va a ser como tan desgastante física o mentalmente como cualquier otra cosa que te tengo que enfrentar como deportista. Así es. Entonces, hasta creo que lo disfrutas, ¿no? Dices, bueno, no es tan difícil. ¿Cómo era? Te parece poco, ¿no? O sea, entrenar de verdad que era difícil que ir a una oficina, dices, es casi recreo. Sí, sí. Oye, y en lo personal, emociones, satisfacciones, experiencias, padres, ¿viviste a lo largo de tantos años de carrera? Sí, la verdad es que digo, dejar a mi familia creo que fue lo más difícil que hice, pero poder compartir con ellos todos estos logros y ver el orgullo de mis papás y de mis hermanos, para mí es increíble poder haberlos apoyado, a mi familia también, y tener ahorita, hoy en día también mi propio patrimonio como mi casa, mis propias cosas, gracias también a esta parte del deporte, digo, para mí es también una gran ventaja. Sí, claro, qué padre. ¿A qué te dedicas hoy por hoy? Soy entrenadora de natación. No me digas. No podía hacer otra cosa. Y nada, 20 kilómetros diarios y me da igual. Para que sientan lo que yo sí. Exacto. ¿Y a quién entrenas? Entreno a niños, a infantiles, de 7 y 8, 9 y 10 y 11 y 12 años en el Club Sensodef, en el Centro Deportivo Cultural José López Portillo. Ok. ¿Esto en dónde es? Ahí es donde estoy trabajando. ¿En dónde es? Está por Santana, Abril Santana, está al lado del ECIME de Culhuacán. ¿En Ciudad de México? Ajá, aquí en Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, ahí es donde estoy trabajando. Imagínate nadar en manos de esta señora. Qué padre, sí. No, bueno, algún día. Grandes nadadores estás haciendo. No, la verdad es que para mí es increíble, digo, sí, disfrutaba mucho ser nadador. Y algún día yo pensé que nunca iba a querer ser entrenadora porque tengo que reconocer que, perdone, que soy química, farmacobióloga. Yo estudié esa carrera y la verdad no pensé dedicarme a ser entrenadora. Y ya después que me pidieron el favor de agarrar un grupito ahí en Guadalajara y me enamoré de esto, pues ya fue cuando decidí que estoy en la segunda carrera. Ay, qué tal. Y a seguir en tu pasión, no hay cómo dedicarte a lo que realmente te gusta. Sí, Pati, déjanos datos de contacto, si alguien te quiere buscar, si alguien algo, redes sociales. Sí, claro que sí, mi página de Facebook es Pati Castañeda Oficial y mi Instagram es pati-castañeda-noventa, pues ahí, cualquier cosa que necesite. Estás increíble, muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarte a mí. Yo me emociono con estas historias muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos, vamos a un corte, estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte Vivo Deporte Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites. Presenta Seguimos en Vivo Deporte y estamos en la sección que tenemos con Sportium Club. Vamos a dar la última recomendación de lugares en la Ciudad de México o cerca de ella donde pueden hacer ejercicio al aire libre. Así es, y hoy cerraremos hablando del Bosque de Tlalpan, un lugar emblemático entre los corredores de la Ciudad de México. El Bosque de Tlalpan es un parque urbano considerado área natural protegida desde 1997, tiene un área de 253 hectáreas de zona boscosa con gran variedad de vegetación entre plantas y árboles, que lo hace un lugar verdaderamente excepcional para correr. Se ubica en el sur poniente de la ciudad, en la zona de Pedregal de San Ángel, justo en el cruce de la calle Zacatepril y Avenida de las Torres. Está muy cerca de Perisur. Para los corredores ofrece diferentes rutas. Tiene un circuito plano de arcilla, que es un óvalo de 800 metros. Además tiene recorrido sobre pavimento con trayectos de subidas o cuestas de poco más de un kilómetro para hacer fuerza, que es súper bueno para entrenar. Además hay caminos que se meten a la zona de la montaña como un auténtico trail y pueden formar circuitos de hasta 6 kilómetros. El Bosque de Tlalpan es muy bueno porque se pueden hacer diferentes tipos de entrenamientos según sus objetivos. Desde 1982 se creó la asociación civil no lucrativa llamada Corredores del Bosque de Tlalpanacé y que se encarga de organizar eventos deportivos y también de recaudar fondos para la conservación del bosque. Cualquier persona se puede afiliar a la asociación de corredores y reciben muchos beneficios como la participación en convivencias y eventos deportivos. Tienen también derecho a inscribirse a la pista de Villa Olímpica y descuentos en establecimientos con los que se tienen alianzas. Para sacar su membresía solo deben visitar la cabaña que está en la entrada principal del bosque. El costo de la afiliación es de 300 pesos por año y ya saben que ese dinero se destina al mantenimiento del bosque. Fíjense que entre las carreras más importantes que organizan y en las que se puede participar está la del pavo, la del día de muertos, la del día de la madre. Y la más importante y emblemática entre la comunidad de corredores es la carrera del día del padre. Es un medio maratón donde participan más de 10 mil corredores, tanto nacionales como internacionales, y por mucho es el 21K más emotivo del país. Conozcan más del bosque de Tlalpan, de la carrera del día del padre y de la asociación de corredores en corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx Gracias a Sportium Club por la información y si quieren estar activos los invitamos a que sigan los entrenamientos en línea para todo público o bien ya pueden ir a los clubes siguiendo los lineamientos de sanidad en las 10 sucursales que tiene Sportium en el área metropolitana. Los invitamos a que visiten sus redes sociales, los encuentran como Sportium Club o también pueden entrar a la página sportium.com.mx Fit Test de Sportium Club Revisamos tu estado físico y personalizamos tus rutinas Amigos, fíjense que platicamos con la odontóloga Griselda Hernández Es quien nos cuenta qué es la odontología deportiva y nos explica cómo la salud de los dientes, tanto en la parte mecánica como por la infección de bacterias, puede provocarnos lesiones en articulaciones y músculos que nos afectan como deportistas. Vamos a escucharla. Cuéntanos un poco Griselda, ¿qué es la odontología deportiva? Mira, la odontología deportiva nace en el 2016 Es muy nueva Es muy nueva, ya se considera como el punto principal de la salud en general de cualquier persona y pues del deportista en este caso pues es lo más importante Y analiza esa relación entre los dientes y el desempeño deportivo Sí, tiene una gran relación la odontología con el deporte, aunque no se crea Ok, ¿cuáles son los padecimientos bucodentales o de la boca que afectan el desempeño deportivo? Esos de los que no nos creen que suceden Pues mira, una simple caries es increíble, pero una simple caries te puede causar un bajo rendimiento a nivel deportivo El sarro, el bruxismo, el apretar los dientes ¿Qué es bruxismo? El bruxismo es el apretamiento de los dientes De la dentadura Es como cuando rechinas en la noche También ¿Qué otro padecimiento? La mala oclusión, o sea cuando tus dientes no están en buena relación los de arriba con los de abajo Ok También lo que nos causa es el estrés El estrés es una de las causas importantes Y pues tenemos también lo que es la falta de la saliva Cuando hay una competencia estamos bajo mucho estrés y sobre todo los de elite Y tienen una falta de saliva Los hidratos de carbono también, que son las bebidas, los geles, que son altos en azúcares También esto es lo que nos causa También el no tener algunas piezas dentales Exactamente, el no tener órganos dentarios también nos causa un desequilibrio Y además problemas de la articulación temporal También necesitas tener sarro El sarro, lo que es la placa dentobacteriana, ahora llamada biopelícula Que tenemos en los dientes, eso nos causa, es el principal problema de un desempeño deportivo Y nos contabas que también hasta los dientes chuecos También, los dientes en mala posición, exactamente ¿Y cómo está un poco la relación muy general entre todas estas condiciones que nos dices y las lesiones? ¿Por dónde va la relación? Bueno, mira, las bacterias que tenemos en la boca se van a través del torrente sanguíneo Entonces van y afectan los lugares de los músculos con mayor ejercicio, intención Entonces ahí van, se alojan las bacterias y producen lo que se llama ácido láctico Y esto es lo que provoca los dolores, los desgarres, dolores de las articulaciones Todo esto simplemente por tener placa o la biopelícula Placa dentobacteriana O sea, tú tienes placa y puedes tener una lesión en la pantorrilla Exactamente Ya ven, para los que no se terminan de curar de alguna lesión Exacto, y pueden tener lesiones de larga duración Un desgarre, un algo así Un desgarre, exactamente Sí, así es Luego la parte postural también nos decías El hecho de que te falte un órgano dentario te puede causar un desequilibrio No tienes una buena postura, te puedes caer frecuentemente La articulación temporomandibular está pegadita a lo que es el oído Y en el oído tenemos el equilibrio Entonces si se inflama, ahí es cuando existen problemas de que te puedes estar cayendo La estructura de los dientes, como aprietas, eso te descompone la postura Y la columna vertebral, el equilibrio Te hace perder el equilibrio por la parte del oído que mencionabas Así es, tienes problemas a nivel de las cervicales, dolores de espalda O sea, sí está muy relacionado No es brujería ni nada, ni mitos O sea, es verdad y tiene una lógica por ahí Para la gente que no nos creía o que no nos cree Muchas gracias Griselda Hernández A ti, Rodrigo Muy interesante lo que nos dice Griselda Hernández Y ya saben, para disminuir lesiones hay que cuidar la boca y los dientes Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte Está con nosotros Marcos Ferro El exfundador de Ultratrail de México Y de la carrera UTMEX Que a lo largo de 10 años se ha convertido en una carrera de montaña de clase mundial En la actualidad tiene otras carreras de gran calidad Entre ellas la nueva Tepec Trail en Huasca, Hidalgo Que será la final de la Gold Trail National Series que impulsa Salomón México Será en agosto y nos va a platicar de ella ¿Cómo estás Marcos? Muy buenos días Buenos días, muy bien, muchas gracias Dinos porfa, al día de hoy ¿Qué carreras de montaña organizan en Ultratrail de México? Nosotros empezamos en el año 2011 De hecho ahora en octubre cumplimos 10 años de hacer nuestra primera carrera Y durante muchos años tuvimos un solo evento anual aquí en Hidalgo Desde el año 2018 empezamos a diversificarnos y tener otros eventos Y el primer evento independiente que organizamos fue Desafío en las Nubes En el municipio de Jicotepec, en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla Y este año vamos a modificar un poquito los recorridos Y vamos a tener 65, 42, 30 y quizás una carrera más corta como de 12 kilómetros Todavía por confirmarse Vamos a hacer la cuarta edición de Desafío en las Nubes Adicionalmente el año pasado hicimos una carrera en Zacatlán También en Puebla Que esperamos poder retomar en el futuro El año pasado tuvimos 65, 45 y 25 kilómetros Ahora, como ya mencionamos, Tepec Trail Y Tepec va a ser aquí en el municipio de Huastao Campo, en Hidalgo 12.7, 26 y 40 kilómetros Ok Dime una cosa, ¿qué es lo que hace diferente a las carreras de UTMEX? ¿Qué hace que se llenen rapidísimo? Creo que en términos generales le dedicamos mucho tiempo Y mucho cariño a hacer los eventos Y creo que tratamos de aplicar nuestro criterio de calidad de un evento de clase mundial A todos los aspectos Desde el trazado de las rutas La comunicación El diseño gráfico La información que le damos al corredor Y el diseño de las rutas es un fuerte Le dedicamos bastante Yo tengo la fortuna de ser corredor de montaña Poder correr los recorridos Sentirlos Medirlos Por ejemplo, llevo casi 6 semanas consecutivas Probando la ruta larga de Tepec Y cambiándole una cosita Y la vuelvo a correr Y la pruebo otra vez Y creo que eso se traduce en todas las áreas O sea, tenemos por ejemplo Una persona dedicada exclusivamente a la atención de corredores Por WhatsApp, por correo electrónico Otra persona encargada del área de redes Que también está mucho en contacto con los corredores Son corredores tratando a corredores Entonces eso los hace más poderosos Como no escatimar en nada Y cosechando y volviendo a sembrar Y siempre viendo la forma de innovar Y de mejorar los productos que hacemos Eso es lo que hace que nuestros eventos Sean eventos sólidos, ¿no? En muchos sentidos ¿Cómo estás, Marcos? Te saluda Rodrigo Latorre Buen día ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Todo bien Una carrera tradicional La de UTMX Que hacías en Huasca desde hace 10 años Fue el parteaguas de todo esto Y ahora este año Salomon México trajo al país La Golden Trail National Series Explícanos qué es Qué carreras la forman Y cómo es que Tepec Trail Va a ser la final de este serial Golden Trail National Series Es, digamos, la versión nacional Del Golden Trail Series ¿No? Que es como este serial de carreras Principalmente en Europa Y Norteamérica Estados Unidos, digamos Que son un campeonato De una serie de carreras El Ultramaratón del Mont Blanc Sierra Sinal Segama Pikes Peak Entre otras Y que daban lugar A este campeonato Con una gran final ¿No? A raíz de eso Surge La La Golden Trail National Series Que son Como el mismo formato De carreras Un serial de carreras Que dan puntaje a los corredores Para competir en una gran final A raíz de eso Salomon Golden Trail National Series Empezó a sacar Estos seriales nacionales Que empezaron Como regiones de países España Portugal Bélgica Con Francia Creo Por ahí Y a partir de este año Se brincó el charco Hacia Hacia el lado de América Con la suerte De que En Estados Unidos Y Canadá Se hace un campeonato Y en México Tenemos uno Únicamente para México Pueden venir Corredores de otros países Pueden venir Corredores de Colombia De Ecuador A competir Pero bueno Se realiza 100% en México Las tres fechas Que conforman en México La Golden Trail National Series Fue la primera fecha Que ya Sucedió A finales de abril Que fue Cerro Rojo En la distancia De 50 kilómetros Ok Ahora en dos semanas A mediados de junio Va a ser la segunda fecha Que es organizada Por el grupo De Corre Mejía Que es El Chico Mountain Race En la distancia De 30 kilómetros Y la final Que va a ser Tepec Tepec Trail Con la distancia De 40 kilómetros Nosotros también Vamos a tener 26 Y 12 Casi 13 kilómetros Pero la que conforma La final Es la de 40 kilómetros Ok Y por qué Se le llama Que es la final En Tepec El formato Del campeonato Es el siguiente Digamos Cualquier corredor Puede participar En las dos primeras fechas Del primero Al trigésimo lugar Suman puntos Para poder competir En la final O sumar puntos Tienes que haber competido En al menos Una de las dos primeras fechas Y en la final Se suman El doble de puntos Pero digamos Que se va a considerar La mejor participación Que tengas en la final Y en una de las dos primeras fechas Ok Se cuentan dos nada más Dos Siendo La final una Sí o sí Y alguna de las dos primeras ¿Qué gana Los corredores Que queden En los primeros lugares En la final? Los dos primeros hombres Y dos mujeres Que queden Mejor clasificados En el campeonato En el Golden Train National Series México Van a poder Viajar A la Final mundial De 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 Todos los Golden Train National Series Digamos En todos los que se Se hagan Que va a ser en Portugal En Azores, Portugal Ok Que fue el lugar Donde se hizo El año pasado La final de la Golden Trail Series Ok Se van a Van Tienen acceso Y derecho A competir en esa carrera Con el viaje todo pagado Ok Buenísimo Y la Golden Trail Series Esa va a tener Su propia final Que es digamos La primera división Y tendrá su final Y Digamos La segunda categoría Que son todas las National Series Que se hicieron en diferentes regiones Tendrán su propia final En Portugal Una gran oportunidad Para todos los corredores De competir en este Serial Nacional Y llegar a una final Y correr contra Corredores de montaña De todo el mundo De un gran nivel La verdad es que Es una gran iniciativa De Salomón México Donde ustedes forman parte Para conocer un poco más De Tepec Trail Como la final de la Golden Trail National Series De Salomón México ¿Cuándo es y dónde? Es en Huasca de Ocampo Hidalgo El 28 y 29 de agosto Ok ¿Y cómo se van a correr Las distancias? Nos contabas Se va a correr 40K Que es la final De la Golden Trail National Series El sábado Y el domingo 29 Se corre El medio Tepec Y el mini Tepec Que son 26 Y casi 13 kilómetros Efectivamente Ok Esas dos el domingo Y platícanos Un poquito ¿Cómo es el recorrido? Sabemos que Huasca tiene unos lugares Increíbles Un nivel de También de dificultad Interesante ¿Cómo va a ser el recorrido De estas Tres distancias? ¿Dónde salen? ¿Por dónde pasan? ¿Y dónde terminan? Salen de La La escuela secundaria De Huasca Que está entre Entre la cabecera Municipal de Huasca Y de San Miguel Regla Más o menos En la mitad Ok Y saliendo de la escuela Yo creo que De hecho Otra peculiaridad De este evento Es que Probablemente Es en el evento Que menos pavimento Van a pisar O sea Corren como 100 metros 120 metros De pavimento Y ya luego Pura tierra Mucho mucho trail Y creo que Otra cosa interesante Es que Es un evento Como para todos Los niveles O sea Por un lado Como mencionamos Tenemos Vamos a tener El mayor nivel Competitivo De México Participando En los 40 kilómetros De la final De Guadal Entre el National Series En el Tepec Trail Pero El medio Tepec Es una carrera De 26k Muy dura También Como para Corredores Que les gusta La montaña Que quieren Enfrentar Un buen desafío Que tienen Experiencia En carrera De montaña Y que Quizás Bueno No van a ir A competir A la final O no quieren Participar En los 40k Y por otro lado Tenemos la más cortita Que es 12.7km Que es una carrera De mucho trail Con mucho menor De nivel Que puede ser Como excelente Para aquellos Corredores Que se están Iniciando En el trail Quieren vivir Una buena Experiencia En una carrera De montaña Sin tanto Desnivel Y en un recorrido Como muy bonito ¿No? Y pensando Todas las rutas Se desarrollan Hacia Digamos El sur Hacia la zona Sur Del municipio Ajá La zona De San Miguel Regla Rey Estepe Sala Y el Sembo Para Para aquel lado Colindando ya Con Con el municipio De De Tulancingo En la parte más alta Ya por Casi por La Sierra de las Navajas Cruzan algunos arroyos Que en esa época Espero que Que estén Cargados de agua Y si En mucho bosque Principalmente En mucho bosque Algunas zonas Como de piedra De como De lajas de piedra Muy bonitas Vistas Muy panorámicas Y Sobre todo Como te contaba Mucho Mucho porcentaje De trail Un poquito Camino ancho Y Casi nada De pavimento Tiene Dos mil metros De nivel positivo La de 40k Buenísimo Y pensando En los 26 y 40 kilómetros Donde ya va a haber Un mayor desnivel El nivel de dificultad Como lo consideras En el 40 kilómetros Muy alto Realmente Creo que es una ruta Dura Y en el 26 Y en el 26 También También creo que es una ruta Dura Pero Bueno Evidentemente La distancia Y la altimetría Lo hacen un poquito Más apto Para todos 1150 Creo De nivel positivo Por ejemplo En la de 40 kilómetros No creo que Los primeros lugares Puedan hacer menos De 4 horas 10 4 horas 15 Y en la de 26 kilómetros 2 2.45 Por ahí A los primeros lugares Promedio Del 40k Le calculo Como unas 7 horas Y en el de 26 Como unas 4 Además es una zona Espectacular La de Huasca Tanto la ciudad Como todo el recorrido Y todos los alrededores Que para los que corrieron UTMX alguna vez Tanto 37 Como 50 kilómetros Ajá Que transcurría Por esa zona Es una zona similar A donde vamos a andar Haciendo ahora Tepec Tienen tramos Que comparten Con lo que era La ruta de UTMX En la edición 2018 2019 Que fueron las últimas Pero hay muchas zonas nuevas Que no se habían utilizado Para ninguna de nuestras carreras Y creo que eso puede ser Una buena sorpresa Para los que van a correr ¿Cuántos corredores Esperas En todas las distancias? Esperemos poder tener Un evento Con 1500 corredores Una experiencia Muy grata Tanto para los que quieren Ir a competir Como para los que quieren Debutar Digamos en la montaña Una garantía La experiencia que llevas De 10 años Haciendo UTMX El emblema De las carreras Trail Y muchas felicidades Marcos Por tus carreras Y también por este proyecto De Salomon México Iniciativa de la Golden Trail National Series En Cerro Rojo En el Mountain Race En El Chico Y Tepec Trail Allá en Huasca De Ocampo En Hidalgo Un lugar espectacular ¿Dónde podemos saber más De Tepec Trail De que algún corredor De que algún corredor cancela? ¿Quiere cambiar algo? Etcétera Ese tipo de modificaciones Se puede realizar Como esta Golden Trail ¿Qué queremos? Nadar en Agua fría Además aumenta en Agua fría Como la Laguna de la Laguna de la Laguna de Alchichica De los 7 mares Tienen la Triple Corona Y muchos otros logros La clínica será el sábado 26 de junio En el Parque Natural Las Estacas En Morelos Y como siempre Está diseñada Para nadadores Y triatletas Que sean principiantes O intermedios Lo que buscamos Es que mejoren Sus habilidades Nadando en mares Lagos Ríos O presas Durante la clínica Veremos teoría De las aguas abiertas Haremos ejercicios En la alberca Y nado en el río También tenemos Una grabación De video subacuático Para revisión individual Hay una plática De nutrición Del Gatorade Sports Science Institute Del SSI Y cerramos Con una comida Y entrega De reconocimientos Además Tendremos por parte De Inbody México La medición individual De la composición corporal En grasa Y músculo De todos los participantes Que nos dé Información fundamental Para hacer un plan De nutrición Y mantener Una buena salud Además Diseñar nuestros entrenamientos Y mejorar El desempeño Es un evento Para poca gente Solo 30 personas Y seguiremos tomando Todas las medidas De sanidad pertinentes Con la ventaja De ser un grupo pequeño Y que la mayoría De las actividades Son al aire libre Ya saben Que hacemos equipo Con Speedo México Que da a los participantes Un kit Con gogles Gorra Playera Morral Y toalla Está padrísimo También Gatorade Nos ayuda Con la hidratación Y almendras De California Les dará A todos los asistentes Unos kits Unos kits de almendras Para que los tomen Como un rico Y saludable snack Durante la clínica Recuerden que las almendras Son muy buenas Para la recuperación De los deportistas Además de ser muy nutritivas Por aportarnos Vitamina E Magnesio Calcio Proteína vegetal Y fibra También ayudan A la salud del corazón Al control de peso Y de la diabetes Hay que comer más almendras Son ricas Y nutritivas Conozcan más En almendras Punto MX Y toda la información De la clínica De natación En aguas abiertas La encuentran En vivodeporte Punto com Punto MX Vivo Deporte Te escucha Muchas gracias A la gente Que nos escribió Durante el programa Y por redes sociales Mandamos muchos saludos A Tulcas Armando Mariana Terroba A Napoleón Valenciano Dulce Belmar Jorge Jiménez A Conejo Gordo Y muchas personas Más que nos han escrito También a Mónica Schlam Y James de Morrison Que sin fallar Nos escuchan Y escriben Todas las semanas Eso es increíble Y pues bueno amigos Se acaba el programa Pero manténganse Al pendiente De los eventos deportivos Que vienen ya muchos En junio, julio y agosto Desde triatlones Eventos de aguas abiertas Carreras de ciclismo Y una carrera De 5 y 10 kilómetros En Villa Olímpica De la Ciudad de México Con un aforo restringido Y que también Podrán hacer virtual Conozcan esta carrera Father Race En las redes De Sports Promotion Muchas gracias Por escucharnos Todos los viernes A las 10 de la mañana Y los sábados A las 7 Bien tempranito Recuerden que nuestros contenidos Están en Vivodeporte.com.mx Que tengan un muy buen fin de semana Tú también Sol Y muchas gracias Por un programa más Gracias a ti Rodrigo Y a seguir cuidándonos Que así sea Gracias Corre, pedalea, nada, esfuérzate Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte Todo sobre el deporte que tú practicas Y vives con intensidad ¡Gracias! ¡Gracias!